¿Qué es la Agencia Nacional de Minería? Lo importante es que la D está enfocada hacia lo neurológico. ¿Qué vamos a hacer en la valoración neurológica? Entonces vamos a empezar por observar las pupilas. Entonces vamos a la parte de la cara, podemos bajar los párpados o podemos subir los párpados como ustedes quieran. Y lo primero que miramos es que las pupilas estén iguales, deben de estar de igual tamaño. Eso se conoce como isocóricas. Si hay una más grande que la otra, entonces hablamos que son anisocóricas. Y en términos de atención prehospitalaria, de valoración inicial, lo que vamos a tratar de mirar si es que no están iguales, ¿cuál está más grande que la otra? Porque médicamente hablando pueden pasar dos cosas, que una esté más grande que la otra o que una está más pequeña que la otra y no son lo mismo. Porque si yo tengo las pupilas de este tamaño, pero esta está así, quiere decir que esta está más pequeña. Pero si yo tengo las normales y esta está así, quiere decir que esta está más grande. No es lo mismo. Pero en atención prehospitalaria no vamos a hacer esa comparación con respecto a una pupila normal, sino solamente miraremos cuál nos parece que está más grande. Y la que está más grande la denominamos como midriática, midriasis. Entonces nosotros decimos pupilas anisocóricas, es decir que no están iguales con midriasis a la derecha, es decir que la derecha está más grande. Si ustedes no se acuerdan de eso, no importa. Cuando estén reportando su paciente al centro regulador de urgencias o a donde tengan la comunicación, pues ustedes van a decir sencillamente las pupilas están desiguales y la derecha está más grande. No importa. Si se acuerdan de los términos, pues los utilizan. Entonces, que las pupilas estén iguales. Y si no están iguales, ¿cuál está más grande que la otra? Listo. Lo siguiente que nosotros tenemos que mirar es la respuesta a la luz. Cuando uno le pone luz a una pupila, esa luz entra y pega en la retina. Eso hace que el ojo se defienda y la pupila se cierre, ¿cierto? Es una reacción normal que hay que valorar. Cuando hay un trauma es posible que esa respuesta no se dé. ¿Cómo hacemos la valoración? Entonces, igual, nosotros bajamos o levantamos el párpado, como ustedes quieran. Colocamos la luz, no la colocamos en el ojo, la colocamos hacia afuera. Luego la entramos y la retiramos. Y al entrar la luz, la pupila se debe cerrar. Luego lo hacemos en el otro lado, lo mismo. La luz hacia afuera, levantamos la pupila, entramos, miramos la reacción y salimos. Las pupilas deben reaccionar a la luz. Entonces, cuando reaccionan a la luz, la llamamos reactivas, pupilas reactivas. Si no reaccionan a la luz, no se cierran, la llamamos pupilas no reactivas. Eso es en la parte de la valoración ocular, la evasión de la pupila. Después existen dos parámetros para valorar la respuesta neurológica en el paciente. Hay uno que es sencillito, que es el que se aprende en todos los cursos básicos, pero nosotros vamos a utilizar uno más avanzado. El sencillito es la famosa escala de AFDI. A, B pequeña, D de dedo y latina. ¿Qué significa la A? Alerta. ¿Qué significa la B? Voz. ¿Qué significa la D? Dolor. ¿Qué significa la I? Inconsciente. Alerta, pues es un paciente que está normal. Habla, se mueve, pues dentro de lo que se le permite según el trauma, pero pues un paciente normal. ¿Qué sería la B? Voz. El paciente está inconsciente, pero yo lo llamo señor, señor, y él responde, él reacciona, abre los ojos, contesta lo que sea, pero manifiesta algún tipo de reacción, es decir, responde a la voz, por eso está en la B. Después, D de dolor. Entonces, el paciente está inconsciente, no está alerta. Señor, señor, y no me responde, no responde a la voz, y le hacemos dolor. La técnica de dolor, pues podemos usar diferentes, ¿no? Podemos coger el lecho de la uña, el lecho ungueal, y oprimir. Eso duele, ¿no? Aquí hay un músculo importante, un músculo grande, el que está aquí, sobre los hombros nuestros, que es ese músculo, el del trapecio. Si nosotros oprimimos ese músculo, lo apretamos en esta forma, eso produce dolor. Entonces, sería la forma E, de hacer el estímulo. En algunas, algunos autores, pues sugieren hacer esto, también duele sobre el estenón, pero pues se ve como muy agresiva la maniobra. Entonces, es como más sencillita, aunque produce el mismo efecto, hacer esto, o hacer la compresión sobre el deltoides. Listo. Eso sería mirar si hay una respuesta a ese estímulo doloroso. Entonces, estaría en la D. Y si al hacerle la respuesta, entonces, el paciente está inconsciente. ¿Listo? Señor, señor, no me responde, no está en la B. Dolor, tampoco me responde, no está en la D. Entonces, estaría completamente inconsciente. Hay, pues, diferentes profundidades en el tema de la inconsciencia. Esa sería la valoración AFDI, que es la normalita. Ahora vamos a ver la más compleja, que es la que nosotros aplicamos en salvamento minero, que es la famosa escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide los siguientes factores. Mire, respuesta verbal, perdón, respuesta ocular, para seguir un orden, respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Recuerden, respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Si el paciente tiene los ojos, empecemos por la respuesta ocular. Tiene un valor de 4. La verbal tiene un valor de 5. La motora tiene un valor de 6. Si nosotros sumamos 6 más 5 más 4 nos da 15, que esa sería una respuesta completamente normal. 15 sobre 15 sería una respuesta completamente normal. 4, la ocular. ¿En qué consiste la ocular? Si el paciente está normal, pues, él va a estar alerta, abre los ojos, etc. Eso sería un puntaje de 4. El paciente tiene los ojos cerrados. Me voy a quitar un momento las gafas y de pronto, pues, para poder hacer el ejemplo. El paciente tiene los ojos cerrados. No los abre. Por tanto, ya no están 4. Y yo le digo, señor, señor, señor. Y él abre los ojos. Puede ser que no los mantenga abiertos, vuelva y los cierra. Pero respondió a viéndolo. Estaría en 3. Ahora, él está con los ojos cerrados. Le decimos, señor, señor, señor. Y no los abre. Le producimos dolor, como lo vimos anteriormente acá, en el paciente, pues, obviamente. Le producimos dolor y al producirle dolor, él abre los ojos y vuelve y los cierra. Estaría en 2. ¿Correcto? Ahora, finalmente, el paciente tiene los ojos cerrados. Señor, señor, no los abre. Le hago el estímulo doloroso, tampoco los abre. Estaría en 1. Entonces, 4. Los ojos abiertos, completamente alerta. 3. Los abre cuando yo le hago el llamado, es decir, respuesta a la voz. 2. Los abre cuando le produzco dolor. Y 1. No abre los ojos. Esa sería la respuesta ocular. Ahora vamos a la respuesta verbal. Cuando el paciente se está comunicando con nosotros, normalmente, sería 5. Recuerden que la respuesta verbal es 5, siguiendo 4, 5, 6. Ocular, verbal, motor, a 4, 5 y 6. La verbal sería 5. Él se comunica con nosotros, normalmente, está en 5. Ahora resulta que él está confundido. De pronto está desubicado en espacio, desubicado en tiempo, de pronto desubicado en persona. No necesariamente tiene que estar desubicado en todas. Pero el paciente está como confundido. Ahí tendría una valoración de 4. Ahora resulta que, cuando yo trato de establecer la comunicación con él, pues él verdaderamente está desubicado. O sea, exageremos. Le pregunto, ¿cómo se llama usted? Simón Bolívar. Y uno dice, ¿y qué tal que se llame Simón Bolívar? Entonces le pregunta a uno, ¿y usted qué estaba haciendo? Dice, no, es que estaba con Manuelita Sáenz. Ahí sí, claramente, el paciente está completamente desubicado. Ahí estaría en 3. Siguiente punto. Hacemos comunicación con el paciente y lo que encontramos son sonidos incomprensibles, como esto, más o menos. Eso puede pasar, no. Sonidos incomprensibles. El paciente está en 2. Respuesta verbal en 2. No responde absolutamente nada. Señor, señor, nada. ¿Cómo se llama? Nada. Está en 1. Entonces 5, responde normalmente, respuesta verbal. 4, está confundido. 3, está completamente desubicado. 2, hace sonidos incomprensibles. 1, ningún tipo de sonido. Esa sería la respuesta verbal. Ahora pasemos a la respuesta motora. La respuesta motora tiene un valor de 6. Recuerden, 4, 5, 6. Ocular, verbal, motora. 4, 5, 6. En la respuesta motora, nosotros vamos a darle órdenes al paciente. Levante su miembro inferior derecho o su pierna derecha, porque de pronto el paciente no entiende miembro inferior, no importa. No la levanta. Sin embargo, uno tiene que asegurarse. Levante la izquierda, la izquierda sí la levanta. No importa que no levante la derecha y sí levante la izquierda. Lo importante es que responda la orden. Si responde la orden, el paciente estaría en 6. Ahora, de ahí en adelante, todo es estímulo doloroso. Todo es estímulo doloroso. Entonces, ya leímos la orden, levante. No. Entonces, después vamos a generarle un estímulo doloroso. Volvemos a nuestro estímulo doloroso, aquí en el trapecio. Hacemos, oprimimos fuertemente. Prat. ¿Qué respuesta me puede dar? El paciente, lo estimulo acá por decir, el paciente trata de localizar el dolor. O sea, hace una flexión normal. Él trata de localizar el dolor. Cierto flexión normal. Ahí el paciente estaría en 5. Pasemos al siguiente punto. Hacemos el estímulo doloroso. No lo localiza. Antiguamente hablábamos de que se retiraba, pero a veces el paciente como que trata de hacer una flexión que podría ser normal, pero sin localizar el punto doloroso. O sea, no llega hasta el punto doloroso, sino una flexión corta, pero normal. Ahí el paciente estaría en 4. Ahora, hacemos el estímulo doloroso. Y ya la respuesta es en una flexión, pero anormal. O sea, como que trata de contraerse. Esa flexión anormal estaría 3. El siguiente punto. El paciente, le hacemos el estímulo doloroso, ¿cierto? Y el paciente va, es como hacer una extensión anormal. Él trata de estirarse, trata de extenderse. Ahí el paciente estaría en 2. Y finalmente, no da ningún tipo de respuesta. El paciente estaría en 1. Entonces, 5. Me obedece la orden. 4. Estímulo doloroso. Y él trata de localizar. 3. Estímulo doloroso. Y él hace una flexión, como que trata de retirarse, en una flexión que podríamos considerar normal. 3. El paciente, le hacemos el estímulo doloroso. Y, perdón, íbamos en la 2. Repitamos, repitamos nuevamente. El paciente, me responde a la orden, estamos en 6. Estímulo doloroso. El paciente localiza el dolor. Estamos en 5. Estímulo doloroso. El paciente no me localiza el dolor, sino como que trata de retirarse. Pero hay como que hace una flexión que pudiera ser normal, tratando como de retirarse del estímulo doloroso. Entonces, ahí estaríamos en 4. Ahora, hacemos el estímulo doloroso y el paciente hace como una flexión, ¿cierto? Una flexión anormal. Esa del cuerpo. Esa flexión estaríamos en 3. Estímulo doloroso. Ninguna de las anteriores. Lo que hace es como tratar de extenderse, una extensión anormal. Estaríamos en 2. Y 1, el paciente no ha ningún tipo de respuesta. Nosotros sumamos los valores. Supongamos que en la respuesta verbal tuvo 3. En la respuesta, perdón, en la respuesta ocular tuvo 3. En la respuesta verbal tuvo 4. Entonces, ya tenemos 7. Y en la respuesta motora tuvo 4. Entonces, tenemos 11. El glasgo sería 11 sobre 15. Sumamos y hacemos la relación. Entonces, 9-15, 12-15, 12-15. El normal es 15-15. Un paciente que esté tomado, que esté ebrio, su glasgo baja, ¿no? Entonces, su glasgo podría estar en 14-15 en un paciente que esté tomado. Bueno, importantísimo en este punto, glasgo por debajo de 9, o sea, 9-15, por debajo de 9, o sea, 8-15, debe ser intubado para que se le haga el reporte al médico. Recuerde, glasgo por debajo de 9, el paciente debe ser intubado para que le hagan reporte al médico. Intubado es cuando se le coloca el tubo ahí dentro de la vía respiratoria para hacerle el soporte ventilatorio. Terminamos la D. Nos vemos en la próxima. Colombia, potencia de la vida.